Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor. Oh, levanta tu mano fuerte y gracias, 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 gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Llora todos juntos como un pueblo, canta y gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Gracias, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gloria, yo te doy gloria, gloria Señor, gloria mi Señor Jesús. Yo te doy gloria, gloria Señor, gloria mi Señor Jesús. Yo te doy gloria, gloria mi Señor Jesús. Yo te doy gloria, gloria, gloria mi Señor Jesús. Yo te doy gloria, gloria, gloria mi Señor, gloria mi Señor. Yo te doy gloria, gloria. Le doy gloria, gloria Así Jesús Le doy gloria, gloria Le doy gloria, gloria Le doy gloria, gloria Así Jesús Juan de los ojos Juan de los ojos Eres Jesús Son tus palabras Eres su amor Eres Jesús Eres Jesús Eres su poder Eres tu cruz Eres tu cruz Eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús Y un momento Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy 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 gloria Gracias.